hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita a todos de nuevo soy Miss Helen y vengo con la colaboración de creative path que aquí lo pone y vengo a utilizar estos papeles tan bonitos junto con las cosas que me enviaron para decorar para hacer una cosita muy sencilla y que es para todos los niveles y que podéis quedar y dar unos detalles tan cookies y tan facilitos que os van a enamorar así que bueno antes de nada en la caja de descripción os dejo enlace a la página de creative path para que la conozcáis es una página de aliexpress si no sabéis cómo de dónde es es una página de aliexpress y tienen cositas ideales y súper chulas así que si queréis ver en que he utilizado dos dos de los papeles de esta colección pues no os mováis que os lo enseño pues aquí tenéis lo que he hecho esta vez bueno se trata de estas bonitas cestitas de picnic o cestitas para lo que queráis y podéis darlas en los snide mails o en los candy bar yo que sé como regalito para los niños en la clase yo que se pueden tener muchos usos estas cestitas tienen dos tipos de decoraciones dos asas diferentes y mirar a esta pues le he puesto dos de mis bueno estos como serían batidos vale les he metido aquí en estas cestitas tan cuqui y mirar por detrás es así y bueno esta tiene el asa troquelada con una troqueladora y esta pues es más sencillita para aquellas personas que bueno pues no tengáis troqueladoras que estéis empezando y esta es la que vais a ver cómo hago porque bueno es súper sencilla si no tenéis troqueladora lo hacéis en liso y queda igual de bonito y hombre con esto pues os llama más la atención pero bueno en esta que le he puesto pues le he puesto un cupcake para regalar y le he puesto un llavero que es un macarón que está perfectamente embolsado con estas tarjetitas tan chulas y bueno pues me parece un detalle súper bonito y que se van a ir para alguien especial bueno pues como os digo vamos a ver cómo se hace esta pero que podéis hacer perfectamente esta porque es igual es súper 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 fácil cero complicaciones así que no os mováis porque ya mismo os enseño a hacerlas bueno pues para realizar estas sencillas cestitas que vamos a utilizar bueno la plegadera que yo la tengo aquí con la cizalla o cúter y regla para cortar vamos a necesitar también unas tijeras vamos a necesitar un lápiz pegamento que yo siempre tengo el bloco el nudo vamos a utilizar una troqueladora para los bordes de la del asa vale y vamos a utilizar cartulina de un color básico en este caso le voy a utilizar negra vale esto es para hacer el asa de la cesta es lo queréis hacer el decorado pues decorado y por supuesto no van a faltar los adornos que me envió de creativa vale y los papeles que les tengo aquí vale la colección de cinderella ya sabéis lo bonita que es que ya la enseñe y por supuesto pues os invito a que la conozcáis en el hall que enseñe perfectamente todo lo que me envió de creativa así que bueno en principio esto ahora dejarme retirarlo todo y ya os digo medidas y ya veréis qué fácil es y qué bonitos detalles podéis realizar con estas cestitas ya estoy de vuelta y lo primero que vamos a necesitar es elegir el papel decorado que vamos a utilizar en este caso voy a utilizar este de aquí que es muy sencillito y para decorar pues me gustan más así más sencillos vale con una plegadera vamos a hacer unos pliegues como medía bueno no sé si os lo he dicho el trocito este de cartulina para hacer la cesta mide 15 por 15 15 de alto por 15 de ancho entonces lo que vamos a hacer son pliegues a 5 centímetros voy a bajarlo para que lo veáis entonces a 5 marcamos y a 5 o sea ya 10 marcamos vale entonces nos quedan huecos de 5 5 y 5 le damos la vuelta vale estaba así le damos la vuelta igual 5 y 10 5 y a 10 nos van a quedar 9 trozos de 5 por 5 veis que sencillo no lo vamos a doblar con cuidado porque depende del papel se rasga un poco en el otro me ha pasado que se ha estropeado un poquito el papel no es un papel grueso entonces claro hay que tener cuidado si es un papel más grueso o dos de doble capa si tuviera doble también quedaría muy chulo porque por dentro de la cesta se vería el dibujo pero bueno así también queda chulo vale una vez ya lo tenemos así marcados los pliegues pues esto lo que vamos a hacer es hacer unos cortes simplemente vamos a cortar esta línea de aquí y esta línea de aquí hasta que hasta que llegue aquí este corte y este corte le damos la vuelta y justo la de enfrente este corte y este corte como veis no tiene mayor complicación cortamos veis es súper sencillo y hoy para un detalle yo las llamo cestas de picnic pero también pueden ser las típicas cestas estas de pascua y me parecen pues muy monas vale ya lo tenemos ya estaría esto sería ya lo que es la cesta ahora si queréis podemos con la redondeadora de esquinas puede redondear las esquinitas porque bueno yo creo que le da un toque pero vamos no es obligatorio sólo las esquinas de lo que es el cuadrado es este esta no haría falta yo la estoy redondeando con un cuarto la podéis redondear con unas tijeras sencillamente yo como tengo la herramienta pues bueno pues ya que la tengo la uso vale y esto ya es lo que formaría la cesta veis esto ya se pondría así y formaría lo que es la cesta ya lo veis que es una súper fácil ahora lo que vamos a necesitar es un trocito de cartulina bueno si la queréis decorada decorada como la queráis yo como este papel es de una cara solo y es muy infinito pues digo voy a cortar un trocito de cartulina de un color solo y encima le pego el color o el papel decorado vale el trocito de papel me mide 4 centímetros por 21 depende ya del alto que le queréis dar y tal si la vais a utilizar para ponerla así simplemente recta o sea sin adorno ninguno así solo pues yo os aconsejo que la hagáis más estrecha de 2,5 que incluso estoy estoy pensando en hacerla así porque como veis la otra utilicé una troqueladora como veis está de aquí y hice la cestita así para que quedara pues una gracia también ahí y en esta pues si queréis la podemos hacer lisa porque yo sé que hay personas que están comenzando que no tienen troqueles entonces la vamos a hacer lisa si la vais a estar lisa o sea lo que es recta la vamos a cortar más finita si la vais a hacer troquelando los bordes pues hay que hacerla como yo un poquito más ancha que la he hecho a cuatro porque luego daros cuenta que la troqueladora os va a comer unos centímetros por aquí por aquí entonces os va a quedar ya más estrecha vale yo en verdad lo calculaba a ojo pero bueno vosotros vais a ir viendo como no la voy a utilizar que la voy a utilizar lisa pues la vamos a cortar a 2,5 para que no sea tan gruesa o sea tan ancha vale además es una cartulina gorda son estas del teddy que venían en un pack cartulinas blancas venían también cartulinas graf y negras pues estas de las gorditas entonces bastante resistentes bueno ya la tenemos ya sabéis dos y medio por 21 y ahora sería pegarla aquí como veis yo la voy a pegar aquí en el cuadrado del medio la iremos centrando yo a lo mejor me guío por la línea está que hay aquí y luego lo que quiero es que estas dos líneas estas dos partes me monten aquí y que no se vea por aquí que no salga que no salga esto por aquí que no salga el asa por ahí sino que lo tapemos y que no se vea con las solapitas entonces bueno cogemos la medida más o menos que nos guste yo creo que ahí está bien entonces no lo voy a mover a ver si puede ser y con el pegamento pues ya le damos un poquito de pegamento ya sabéis que el nudo pega súper bien y así ya lo dejo a esta medida y ya no tengo que moverla veis si queréis si queréis que el asa se mueva pues juntáis las tres piezas hacéis un agujero y ponéis un braz que pase por aquí entonces ya el asa se movería yo en mi caso ninguna de las dos se mueve el asa porque bueno finalmente tampoco a lo mejor sí que si queréis entregar un regalito que va a ser más alto y no podéis utilizarlo bien pues hombre a lo mejor sí que queréis que se mueva pero si no que no pues yo la verdad que lo pega sinceramente digo mira así no se mueve si lo vas a dar en un correo bonito no se está moviendo digo mira lo hago así y ya está vale ahora le ponemos un poquito de pegamento por aquí y sencillito ya lo estáis viendo y lo montamos cuidando que se quede bien montadito vale ahora le ponemos pegamento por aquí ahí veis que ya está montada la cesta ahí veis que bien por aquí pues lo mismo le montáis aquí en el medio ahí veis que no se manche porque pegamento siempre manchando las cosas vale y ahora nos ayudamos del pegamento otra vez y ya veréis lo bien que os quedan para un detallito para un snail mail vamos esto es divino más o menos que veáis que está enfrentado y así quedaría nuestra cestita no me digáis que no queda tan bien bonita así lo que sí que tenía que haber hecho es ponerle un papel decorado aquí dejarme un momento a ver si puedo todavía despegarlo y se lo pongo bueno le he podido salvar porque claro tanto explicar y al final se me ha olvidado ponerle el detallito vale aquí le voy a quitar este poquito también y se me ha olvidado ponerle el detallito aquí veis menos mal que en el scrap más o menos todo tiene solución después he cortado un trocito del mismo papel porque lo he combinado veis en esta he puesto este así igual pero en esta lo he combinado y lo he puesto así y voy a poner aquí en la base un cuadradito de 5x5 para que la base también esté decorada y no quede tan blanca por dentro incluso si queréis ponerle cuadraditos decorados en todas las partes también lo podéis hacer aquí 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 en todos lados veis así ya la base también está decorada y también más reforzada para ponerle peso ante cualquier regalo o sea que no y ahora pues ya sería decoración total o sea utilizar aquí los los daicas de la colección que son una monada la verdad son preciosos ponerle alguna flor alguna cosita a mí me gusta mucho este cartel la verdad y mira justo es el tamaño de la cesta así que yo creo que unas florecitas y un cartel y el cartel por aquí no me digáis que no va a quedar monísimo así que vamos a elegir alguna a mí me gusta mucho también utilizar las hojitas porque antes también las he utilizado aquí y bueno pues nada ponerle alguna hojita lo primero que voy a hacer es pegarle el cartelito lo podéis decorar por ambos lados si queréis yo lo estoy decorando solo por uno pero bueno lo podéis decorar por los dos lados de la cesta me refiero ahí luego por ejemplo aquí ponerle una hojita no sé si habrá otra igual porque ya veis la variedad de daicas que tenemos en la colección o sea hay de todo tarjetitas mirad aquí hay otro modelo de hoja que se puede poner así poner había por aquí una mariposa para que no sea todo igual y bueno pues esto sería el resultado ya sólo sería terminarlo también le quiero poner aquí un brillantito y bueno también para que no se os haga muy pesado tampoco voy a estar aquí 20 minutos buscando una hoja o lo que sea pero bueno quería daros la idea y así mirad que toque también tan elegante con estas brillantitos que me envió para poder combinarlo porque los que habéis visto sabéis que esta colección no tenía daicas y me enviaron unos que podían ir perfectamente bueno pues me falta ponerle aquí una mariposita o algún detalle o alguna cosita por aquí o incluso eliminar las hojas y poner la mariposita y bueno ya ahora vosotros ya la habréis visto y bueno pues dejarme terminarla y espero que os haya gustado la idea y nada que nos vemos súper pronto con cositas tan sencillas como éstas así que adiós y y y Gracias.